Alguna intención de promover todo lo que sea el uso de internet para ir empujando al vacío el tema de las antenas... ¿No apareció un decreto para liberar el costo del internet? Sí, sí, por acá lo tenían, usted me lo mandó. Porque a ver, dos más dos esto, eh. O sea, ahora tiene la reunión con el dueño de X por un lado y por el otro lado tiene que por un DNU, pin, directamente, usted lo tiene para leer ahí. Sí, sí, desregulan los precios de las tarifas de celulares, internet y cable. Y esto efectivamente lo hizo el presidente de la Nación, ¿no? A ver, yo pienso, si se va a desregular, que está caro, y le cuento esto. Le cuento esto. ¿Qué tema? Nosotros que trabajamos en esto, usted sabe lo que es el internet. Le cuento esto. Esto es de la ventana que me gusta mirar a mí. Yo miro por la ventana. Fue mi señora a pagar el servicio de cable e internet. Había siete personas delante de ella. Me dijo, papi, me dijo ella, a mí, papi me dice. Está bien, es mujer, es cariñosa con usted. Bueno, papi me dijo. No sé si usted se merece tanto, pero mire como... Papi me dijo. Las siete personas que estaban delante mío, que entre ellas me nombró tres que yo conozco, pidieron la baja del cable.